Esta historia comienza con el fantasma de Enzo Ferrari tomando venganza y sé que esto suena más a una historia de terror que una historia de autos, pero de verdad así pasó. Es una vieja historia de fantasmas en un paddock de Fórmula 1 que sin saberlo daría como resultado el mejor auto de calle de todos los tiempos. Pero no nos adelantemos y comencemos con la historia del McLaren F1. Esta historia comienza con la partida de Enzo Ferrari en agosto de 1988. Fue un duro golpe para los italianos, sobre todo porque justo fue cuando su equipo de Fórmula 1 era aplastado por uno de los mejores autos de Fórmula 1 de todos los tiempos, el MP4-4. Ese McLaren de 1988 ganaría 15 de los 16 grandes premios de ese año. Solo no ganaría una sola carrera y adivinen cuál fue. Sí, el gran premio de Italia que se celebró solo un mes después de la partida de Enzo Ferrari. Este gran premio era muy importante para los italianos por encima de cualquier otro porque tomen en cuenta esto. Hace solo un mes acaban de perder al hombre que creó una marca que trasciendió la industria y se convirtió en una marca de orgullo y prestigio para todos los italianos. Y por supuesto me refiero a Ferrari. Pero realizar la hazaña de que Ferrari ganara en casa parecía imposible. Para ese momento que habían disputado ya 11 carreras, las 11 las había ganado McLaren. Y es que hay un dato importante que mencionar y es quiénes manejaban sus autos. El primero era uno de los mejores pilotos de todos los tiempos, Alan Prost. El otro era un joven que recién llegaba a McLaren y dio la casualidad que él no es de los mejores, él es el mejor de todos los tiempos, Ayrton Senna. Con lo anterior era prácticamente imposible que McLaren perdiera alguna carrera. A lo que me refiero es que de repente ganaba Alan Prost y en otras carreras ganaba Ayrton Senna. Y en realidad cada carrera era definir cuál de los dos ganaría la carrera y cuál quedaría en segundo lugar. Pero en el Gran Premio de Italia la cosa cambiaría. Desde el inicio del Gran Premio de Italia, Prost y Senna tomarían la delantera y comenzarían una batalla por el primer y segundo lugar hasta que el motor de Prost no aguantó y voló, dejándolo en una victoria limpia para Senna. Sin embargo, aquí es donde la historia del fantasma o espíritu de Enzo Ferrari se haría presente. Ya que a solo dos vueltas de terminar la carrera, Senna rebasaría un piloto rezagado, Luis Schleser, un piloto suplente y en un movimiento donde muchos tachan a Luis de inexperto, se sale un poco de la pista para regresar el auto y golpear el auto de Senna que lo rebasaba. Otros culpan a la impaciencia de Ayrton por rebasar una zona peligrosa, pero este acontecimiento sería recordado por ser la razón que McLaren no pudo hacer una temporada perfecta de ganar todas las carreras, sin embargo, entre mecánicos había otra versión de lo por qué sucedió todo esto. Lo que se decía en la zona de pits es que todo lo anterior no era ninguna casualidad, era en realidad el espíritu de Enzo Ferrari que por última vez quería ver a sus autos ganar en su tierra. Era una despedida para él y a dos vueltas de terminar esta carrera y con todo lo sucedido que les acabo de contar, adivinen quiénes llegaron en primero y segundo lugar. Sí, fueron los dos Ferraris que estaban en pista ese día. Ya sea si esto tenía que ver con algo paranormal con el espíritu de Enzo Ferrari o no, para McLaren solo fue un mal sabor de boca, sabían que el campeonato de pilotos y constructores lo tenían ganado. Y esa misma noche en el aeropuerto de Milán, esperando un vuelo después del milagro del espíritu de Enzo, cuatro personas se pusieron a cenar y platicar sobre una idea. En esa cena estaba Ron Dennis, director de McLaren, Gordon Murray, jefe de diseño que era su primer año en McLaren en ese momento, Creighton Brown, director de carrera, y Mansour Ojeh, uno de los dueños inversionistas de McLaren, y sin tanto rollo este compa el jefe de todos los anteriores. Mansour, como buen hombre de negocios, notó una cosa, y es que detrás de la victoria del Gran Premio de Italia para Ferrari, habría todo un misticismo y estas historias paranormales sobre el espíritu de Enzo haciendo ganar por última vez a su equipo en su tierra, y todo eso se traduciría en una sola cosa, y serían un montón de ventas para todos los autos de Ferrari. Y McLaren, a pesar de ganar todas las demás carreras, no lograba capitalizar esas victorias en ventas de autos directamente, ya que para este punto de la historia McLaren solo era un equipo de Fórmula 1, no fabricaban autos para calle. Fue entonces que tras la racha de victorias que llevaban, tener un auto impresionante de Fórmula 1, y a los dos mejores pilotos en su equipo, decidieron que deberían explorar la posibilidad de hacer un auto de calle, de producción limitada, bajo el logo de McLaren. A Gordon Murray y Creighton Brown les pareció formidable la idea, sin embargo, al jefe de estos dos, que era Ron Dennis, no le gustó. Sabía que el dinero de Mansour era vital para la estabilidad del equipo, y no quería que ese dinero se destinara para autos de calle, descuidando el equipo de Fórmula 1, que ahorita iba tan bien. Sin embargo, la idea de hacer este super auto para calles quedaría detenida de momento, ya que Gordon Murray, como les dije, era nuevo en el equipo. También había otro nuevo en el equipo, que era Ayrton Senna, pero había otra personita, que más bien era una marca, que también era nuevo, que se incorporaba a McLaren, y que es muy importante en esta historia, y esos son los de Honda. Honda recién se incorporaba a McLaren como proveedor de motores, y más bien era McLaren quien le había rogado a Honda subirse al barco con ellos, porque en ese momento los motores Honda eran los mejores que había, y aunque en esta parte de la historia este sería su primer año, en realidad este sería el comienzo de una relación llena de victorias entre estas dos marcas. McLaren-Honda ganaría el campeonato en 1988, repetiría en el 1989, y en 1990, ¿qué creen? También serían campeones del mundo. Para mí estos años de Fórmula 1 son los mejores de toda la historia, pero tampoco me quiero clavar tanto en estas historias de carreras, porque al final este video es sobre el McLaren F1, entonces vamos a darle mucho más a este auto, pero si te gustaría ver más historias de carreras de Fórmula 1, por favor déjame en los comentarios, y yo encantado les hago estos videos. Por lo que Honda y McLaren pasaron de ser socios de negocios a los mejores amigos del mundo, y fue entonces que Gordon Murray tuvo acceso a un auto para su uso personal de nombre NSX, y Gordon quedó estupefacto ante el impresionante trabajo que habían hecho sus compadres de Honda con este vehículo. Era rápido, ligero, perfectamente bien balanceado, y a diferencia de los europeos, este auto era muy cómodo en el día a día, fácil de usar, y eso lo pudieron sentir los mismos cuatro que habían tenido esa escena en Milán, tres años atrás que les acabo de contar. Fue entonces que el buen Mansuro G volvió a retomar la idea de esta vez. Ron Deniz dijo que sí estaba de acuerdo, y el proyecto de hacer un auto para McLaren por fin comenzaría. En 1991 nombraron a Gordon Murray como jefe de proyecto, y empezaron con los preparativos para la nueva compañía llamada McLaren Cars, que en ese momento solo tendría en mente un solo auto con las siguientes condiciones. El auto tendría que pesar menos de una tonelada, tendría que tener un bajo centro de gravedad, y tres, y más importante, debe ser un auto confiable, que fuera muy rápido, línea recta, tuviera muy buenas capacidades en el tema de curvas, y además ser muy cómodo para el día a día. La tarea de Gordon era ser el mejor auto de calle jamás creado, y sería construido con mucha tecnología de la Fórmula 1, ya que solo era lo único que tenían, solo sabían hacer autos de Fórmula 1 en ese momento. El auto estaría hecho en fibra de carbono y titanio, debía tener un asiento central con espacios para llevar a otros dos acompañantes, y un espacio para cajuelas y mirar al del NSX. Recuerden que querían un auto funcional, y con esta configuración podían transportar a un pasajero más que cualquier otro superdeportivo. Hacer el chasis, carrocería y todo eso sería relativamente fácil. Donde tenían un problema era en el motor, ya que necesitaban un motor de uso normal, no de carreras, uno que aguantara muchos kilómetros, pero fuera muy potente, y Gordon tenía en mente un motor V12, sin embargo, sus amigos de Honda no tenían un motor así, entonces tendría que buscar en otro lado. Por supuesto pensó en acercarse a Ferrari, pero dudó que realmente quisieran ayudarlo a hacer un auto que sería su competencia, además de que tenía que ser confiable, y no creyó que fuera muy buena idea poner un motor Ferrari para el tema de confiabilidad. Incluso estuvieron muy cerca de utilizar el motor de un camión, que eran de los camiones Isuzu, ya que en esos años Isuzu tenía un motor V12, que cumplía más o menos con las especificaciones que buscaban para el auto, y lo podían adaptar, sin embargo a Ron Dennis no le gustó para nada esta idea, y descartó que su superauto tuviera el motor de un camión. Fue entonces que llegó un compadre de nombre Paul Rush a esta historia. Paul ya había trabajado con Gordo, ya que antes de que McLaren usara motores de Honda, usaban motores de BMW, y Paul fue quien diseñó esos motores, así que en cuanto Gordon le platicó sobre el proyecto, le dijo que va, que él hacía el motor. BMW construyó un motor V12, que más bien ya tenía un motor así, solamente le hizo ciertas modificaciones, y lo llamó el S70-2. Era de aluminio, 6.1 litros, y hacía 612 caballos de fuerza, que pasaba justamente la prueba de hacer 100 caballos de fuerza, por cada litro de volumen que tenía ese motor, lo cual le parecía perfecto a Gordon. El motor tendría un recubrimiento en oro, que sería muy popular, y sería enfocado no por un tema de lujo, sino por un tema de aislamiento, de calor, pero para no clavarme en tantos rollos técnicos, que podríamos hacer un video entero, de todos los rollos técnicos que tiene el McLaren F1, lo que más me gustaría que pudiéramos ver en este video, era quiénes eran sus competidores, ya que en esos años la competencia estaba bastante fuerte. A ver, chequen esto, en 1993 si querías uno de los autos más rápidos del mundo, tenías varias opciones, y creo que de todas las siguientes, podríamos hacer un video de cada uno de estas leyendas que les voy a mencionar. Porsche 959, el tipo a vencer por todos los siguientes, Jaguar XJ220, tremendo desempeño, que para mí este podría ser el más bello de todos, Lamborghini Diablo, este sin duda marcó los libros de historia, también teníamos Ferrari F40, el último de Enzo, y detrás de este estaría el porqué del nombre del McLaren, este que estábamos haciendo de la historia, y por último me duele mucho que haya existido este McLaren, ya que de no existir McLaren F1, hubiera convertido a este auto como el auto más rápido del mundo, y no tendría el triste final que tuvo, y me refiero por supuesto al Bugatti EB110. Es una lástima la creación de este McLaren, ya que cuando salió a la venta, se dieron cuenta que este auto podría aplastar con todos los anteriores, y es por eso que el McLaren F1 opacó la historia de todos los anteriores, sin embargo ese nombre F1 tiene una muy buena historia de cómo determinaron que se llamaría así. Dado que toda esta historia comienza en el aeropuerto de Milán, tras el jefe de Italia en una cena entre Ron Dennis, Gordon Murray, Creighton Brown y Mansuro Ye, el primer nombre propuesto fue McLaren 4, por los cuatro hombres que estaban sentados en esa noche. Sin embargo, tras la historia del espíritu de Enzo arruinando la carrera para McLaren, y dado que la partida del comandatorio hacía que el Ferrari F40 fuera el último auto bajo su gestión, y eso le volvería mucho más cotizado ese auto, pues fue que McLaren enfocó toda la atención en este auto de Ferrari, y fue que determinaron que el nombre para este McLaren que venían trabajando tanto, sería McLaren F1, porque es un auto que estaba 39 escalones por delante del F40 de Ferrari. Salió a la venta con un precio de venta de casi un millón de dólares, lo cual en esos años y todavía hoy es una completa locura, pero en esos años fue todavía más sorprendente, porque incluso costaba más del doble de muchos autos que los consideraban que era su competencia, sin embargo, cuando vieron sus capacidades, se dieron cuenta que así como su precio, el auto también estaba en una liga completamente distinta, y fue cuando se comenzó a hablar que esto no era un simple supercar, era un hypercar. El motor V12 de BMW con 612 caballos de fuerza dentro del McLaren F1, dio como resultado un 0 a 100 kilómetros por hora en 3.2 segundos, pero donde verdaderamente fue aplastante, fue cuando esa aceleración no paraba de incrementar, hasta llegar a su velocidad máxima, era una cifra jamás antes vista en ese entonces, que es la impresionante cifra de 386 kilómetros por hora. Por eso les digo que fue una lástima que el McLaren F1 coincidiera en esta parte de la historia con Bugatti, ya que en esos años, el Ferrari F40, el Porsche 959 y el Jaguar, no podían superar la cifra de velocidad máxima de 340 kilómetros por hora, entonces cuando Bugatti crea el EV110, le pone una velocidad máxima de 355 kilómetros por hora, en donde ellos pensaban que con eso aseguraban ser el auto más rápido en ese momento, y cuando sale el McLaren F1, pues pum vale, acaba aplastando este auto, y no solo eso, acaba mandando a la quiebra a Bugatti por un buen rato. Por 7 años el McLaren F1 se volvió invencible, ningún auto con el paso de todos esos años logró vencer esa obscena cifra de velocidad máxima, hasta que por fin, 7 años después, el Fénix resurgió de sus cenizas. Bugatti cobraría venganza por lo sucedido con el EV110, con una leyenda conocida como Beirón. Pero esa es otra historia. Así que ya dale amor a este video que nos tomó muchos días hacer, y déjame ahí abajo que más te gustaría ver en video, y ya, son los mejores que lo saben, hasta la próxima.